Bueno, damos la bienvenida al doctor Jorge Valda. Doctor, vamos a hablar de otro de sus clientes, pero obviamente vamos a hablar de otro caso. Yo estoy confundido. Este caso me obligó un poquito a revisar doctrina de cómo se forma el CONARE, qué tipo de pactos hacemos, qué garantías se otorgan. Y, acláreme, yo estaba... no tengo nada a favor, por si acaso, del señor Belaúnde, Belaúnde, simplemente ver el marco institucional. Yo tenía entendido que cuando el 17 de diciembre este señor presenta sus papeles ante el CONARE, todas las supuestas pruebas, es a partir de ese instante que tiene un paraguas de inmunidad, si quiere decirse, de 120 días. Oye, es una inmunidad entendida, si el señor sale y dispara a una persona y comete un delito común, bueno, lo detienen, pero no podría ser, así por lo menos lo he leído, perseguido por autoridad judicial ni policial en 120 días, mientras el CONARE analiza esa información. ¿Estoy en lo cierto o no? Lo que manifiesta, Juan Carlos, no solamente involucra una especie de inmunidad internacional, reconocida no solamente por nuestro país, sino por todas las naciones latinoamericanas que han reconocido la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York desde 1951. La Ley de Protección al Refugiado del año 2012, vigente en Bolivia, establece que la persona que solicita el refugio desde el momento que lo hace, no puede ser expulsada, detenida, procesada y mucho menos extraditada. Hace unos días, acá justamente, conversábamos de cómo el Tribunal Supremo de Justicia había iniciado los trámites de extradición, estando pendiente aún la solicitud de refugio. El Tribunal Supremo de Justicia dispone de su detención, al día siguiente retrocede, cambia por una detención domiciliaria, pero básicamente a raíz de este cambio tenemos al día siguiente prácticamente una determinación del CONARE rechazando la solicitud del refugio. Ahora, ¿bajo qué circunstancias una comisión de refugiados te puede rechazar? Tengo entendido que el CONARE ha sido creado internacionalmente, conceptualmente, para dar protección a quienes se sientan perseguidos en su país o quienes sientan que no van a ser sometidos a un justo proceso. Esas condiciones han hecho, por ejemplo, que el senador Pinto, ex senador Pinto, o que el ex gobernador Cosío estén en Paraguay y en el Brasil, respectivamente. Por ejemplo, el señor Belagunde dijo, me han sacado, o están queriendo procesar, pero con recortes de prensa y presentó toda esa documentación. Dice, no, este señor ni es perseguido político, ni es preso de conciencia, por un credo religioso, por ejemplo. Entonces, este señor no puede permanecer bajo este estatus. ¿Qué pasó? ¿Qué evalúa el CONARE? La pregunta tendría que ser, ¿qué es lo que no evalúo? Y es mucho. Lastimosamente, sin ingresar en pormenores, bajo el principio de confidencialidad que establece la norma, no queremos violentarlo, ahora que tenemos conocimiento de la determinación que ha asumido el CONARE, no han valorado la prueba. Definitivamente han limitado un criterio estrictamente técnico, sin considerar todo el argumento que ha presentado Martín Belagunde. Martín Belagunde no solamente ha acreditado que la prueba utilizada en su proceso penal es prueba ilegal y es prueba absolutamente nula. ¿Cuál es la prueba con la cual se le pretende acusar en el Perú? Se le pretende acusar con pinchazos telefónicos completamente ilegales, con interceptación de correos electrónicos y correos montados, que no significan prueba ni acá, ni en Perú, ni en ninguna parte. Pero eso es prueba, ¿por quién ha sido reproducida? Por los medios de comunicación. Son los medios quienes lo han condenado, las autoridades políticas han adoptado ese proceso para destruir políticamente la imagen de Martín Belagunde, hoy lo han convertido en el enemigo público, desacreditando por completo no solamente su imagen, sino también la de su familia. Y este proceso, que hoy en día muchos analistas en el Perú llaman como el gran fracaso de la Procuraduría Anticorrupción, porque no cuenta con una sola prueba legal, no cuenta ni siquiera con una prueba ilegal que lo involucre a Martín Belagunde. Ahora bien, la instancia del CONARE acá en Bolivia no es la instancia llamada por ley para demostrar si se cometió uno un delito, pero lo que sí no analizaron, lo que no evaluaron es cómo este montaje probatorio, cómo este montaje político está siendo utilizado para que una persona como Martín Belagunde sea perseguida y presa de forma indebida. Si hay una comisión en el Congreso del Perú que se llama Martín Belagunde Lozio, no para investigar los delitos cometidos por él, sino para investigar a Martín Belagunde Lozio. Si hay el pronunciamiento del Ministerio del Interior, del Ministro de Justicia, de todos los procuradores anticorrupción, el anterior y el actual, que se están pronunciando anticipadamente, condenándolo, ¿cómo podemos considerar que no es un perseguido político cuando él nunca ha sido funcionario público? Y se lo acusa por delitos que únicamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Llama la atención de sobremanera que no se hayan analizado estas cuestiones, estas cuestiones que sin duda van a ser argumento para nuestra apelación, van a retroalimentar la solicitud que vamos a plantear en segunda instancia, pero bueno, esperamos naturalmente que los delegados destinados a conocer nuestra apelación sí analicen de forma mucho más detallada, de forma mucho más específica este tipo de elementos, porque no solamente se trata de decir una fórmula matemática, cumplió o no cumplió, y hacer una checklist que, en definitiva, no es la esencia de la ley. La esencia de la ley se basa en principios de favorabilidad, de que en caso de duda se debe estar a favor del solicitante, no se basa en criterios técnicos, no es un formulario que se llena y si no cumple un requisito se lo expulsa. Ahora, llama profundamente la atención el tremendo grado de involucramiento que pueda tener la palabra, creo que está mal utilizada, pero instancias del Ministerio de Gobierno, ¿no? Cuando sale Belaunde de la casa de Juliano Arista, sale escoltado e invitado en una movilidad por el propio Ministro de Gobierno, el entonces Ministro Pérez. Hoy el anuncio del rechazo no lo hace una instancia de la Cancillería, lo anuncia el propio Ministro de Gobierno, don Hugo Moldis. Entonces, hay una decisión indudablemente política, creo que no es. Al margen de ello, el Ministro comete un error técnico al señalar lo siguiente. El Ministro ayer en su conferencia señaló, si se le rechaza nuevamente, tendrá que ser entregado a las autoridades de su país. La Ley 251, la Ley de Protección al Refugiado, establece con absoluta claridad, rechazado el pedido, de forma definitiva, al solicitante se le otorgará un plazo de 30 días, o para abandonar el país, o para regularizar su situación migratoria. En ningún caso podrá ser devuelto a su país. Y eso establece textualmente la Ley 251. No queda la menor duda de que se debe dar cumplimiento a esta ley. Ahora bien, se realiza una interpretación del Tratado de Extradición entre la República del Perú y la entonces República de Bolivia del año 2003. No estaba vigente ni siquiera la Constitución Política de 2009. Es un tratado que no se adecua a nuestro actual ordenamiento jurídico. Este tratado de extradición, un tratado realizado bajo las normas policiales a la antigua usanza, cuando la policía todavía creía que tenía competencias internacionales, que establece la detención preventiva sin posibilidad de defenderse, que establece la extradición en tiempo récord, naturalmente no puede ser considerada parte de nuestro ordenamiento jurídico cuando ya hay una ley que regula qué es lo que se debe hacer con el solicitante a quien se lo rechaza. No estamos adelantando que se nos vaya a rechazar. Nosotros consideramos que el día de mañana las autoridades van a reconsiderar su posición y yo calculo que tendrían por legalidad que otorgarle el refugio a Martín Belaunde. Es la imagen de nuestro país a nivel internacional la que hoy está en juego. ¿Su cliente no quiere ir al Perú? No solamente no quiere ir al Perú, no quiere salir de Bolivia. Él en determinado momento, cuando se habló de que estaba en Brasil, cuando se habló de que estaba en el Paraguay, él podía haberlo realizado porque inclusive tenía libertad irrestricta para trasladarse de un punto a otro. Hoy en día creo que esa libertad debiera continuar, pero no para salir de Bolivia. Martín Belaunde, el momento que hubiera querido salir, lo hubiera hecho. Él quiere permanecer acá. Él confía aún en las instituciones bolivianas. Naturalmente, esta determinación ha sido una sorpresa.